Música Bienvenidos a nuestro programa Carina en Casa. Soy Carina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el Cato Media, la televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este programa se ve a nivel nacional y también a nivel internacional a través de las redes sociales. Recuerde, si queremos hacer de nuestras familias un pedacito de cielo, claro que podemos. Y hoy me siento sumamente feliz porque estoy en un lugar hermosísimo. Si están viendo todas las flores que hay atrás mío, son orquídeas. Cuando yo vengo a este lugar con mis hermanas, a veces los fines de semana, es como que quieres comprar una flor y una orquídea y después quieres la otra y quieres la otra y quieres la otra y realmente te vuelves como adicto a toda esta hermosura, a toda esta belleza de las orquídeas. Estamos en Equagenera. Esta organización se dedica al cultivo y a la venta de las orquídeas. Y hoy nos van a enseñar cuáles son las orquídeas que ellos tienen y también cómo hacer para que en nuestra casa estas orquídeas sigan hermosas y lindas. Y tengo aquí al lado mío a Cristian Picón. Cristian es el vendedor oficial de la empresa y él conoce de toda esta gama de orquídeas, inclusive de injertos que hacen para sacar nuevos colores, nuevas variedades. Así que se los voy a presentar. Cristian, bienvenido a nuestro programa, Karina en Casa. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Equagenera tiene un sinnúmero de orquídeas, como 8000 variedades. Y diferentes colores, especies, incluso tenemos híbridos que la empresa se ha dedicado primeramente a la investigación, a conservar, al biocomercio y al ecoturismo. Qué bueno. Bueno, como estamos en el primer bloque, yo le quiero preguntar a Cristian que me ayude con unas orquídeas que tengo aquí al frente. Entonces, escogimos estas orquídeas primero, una porque le dura la floración tres meses. Esta dura tres meses la floración. ¿Qué significa? Que si yo compro esta orquídea o la tengo en mi casa y le salen las flores, me va a durar tres meses con las flores. Incluso más, incluso más. Esta es de la familia Phalaeanopsis. Su floración demora hasta cuatro meses en este color. Y si es la color blanco, demora hasta ocho meses. ¡Wow! O sea, ocho meses que vamos a tener en la casa esas hermosas flores sin que se caigan, sin que se dañen. Y van a dar la impresión como que fueran flores falsas, ¿no? Exactamente. Flores de plástico. Y el cuidado es sumamente fácil. El riego, una vez por semana. Y si es que usted le tiene en un balcón, en un sitio en donde hay bastante movimiento de aire que va a provocar que se seque el sustrato solamente dos veces por semana. Ellas vienen en una maceta transparente por un propósito, porque ellas hacen la fotosíntesis por las raíces. Entonces, mientras están en floración, ustedes les pueden tener en una base, en una maceta decorativa, dentro de casa, en cualquier sitio. Pero una vez que se les acabó la flor, usted le tiene que sacar. ¿Para qué? Para que reciba luz a las raíces. Eso es importantísimo y qué bueno que lo esté diciendo, porque yo sigo aprendiendo. Le estaba contando a Cristian que una vez le regalé una de estas flores hermosas, estas orquídeas, a una personita X. Entonces, se lo llevé así, florecida. Ella pensaba que eran de plástico. ¿Por qué? Porque duraron algunos meses sin caerse la flor. Cuando se cayó la flor, ella dijo, se me dañó la planta, se dañó el regalo que me dio Karina. Y me acuerdo que la hice a un lado y la tenía ahí arrimada, ya seca, sin nada. Entonces, fui a visitarla y le contaba a Cristian que le digo, ¿qué pasó con la plantita? ¿Qué pasó con la orquídea que le di? Y me dice, ya, esta doctora Karina se murió la planta. Ya se le caieron unas flores. Pero ahí la tengo como un recuerdo en el maceterito que le llevé, el maceterito crema. Entonces, ahí yo le expliqué. No está muerta. Hay que ponerla en una planta o hay que ponerla en un árbol. Y eso es lo que quiero que ustedes, que conozcan más las orquídeas y quizás digan, ay, pero ¿quién no sabe eso? Pues muchas personas no lo saben. No saben cómo hacer que sus orquídeas vuelvan a florecer. Y después de ese reglito hermoso que se las ve florecidas, cómo hacer para ponerlas en otro lugar y que sigan floreciendo. Entonces, con esa información, ok, estas duran entre tres y cuatro meses. ¿Qué pasa si yo llevo a mi casa esta planta y ya no quiero ponerle ese envase de plástico porque digo, no me gusta, no se ve bonito. Y aquí venden nuevos recipientes dorados, plateados, que se ven bellísimos. Entonces, hay que recordar que esos recipientes solamente las ponemos como adornos solamente cuando tienen la flor. Exactamente. Son porta-macetas. 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 Sí. Pero cuando se le cae la flor, yo le tengo que sacar esa... Del porta-macetas y exponerle esto directamente a la luz. Y no sacarle de los potecitos en los que ellas vienen. No hay cómo sacarlas. Porque las orquídeas de ellas han pasado por un proceso de enraizar. Una vez que se apretaron, florecen. Al usted cambiarle de maceta a una más grande o porque esta no me gusta, ¿qué va a pasar? La orquídea va a empezar a enraizar, a enraizar y hasta que no se sienta apretada no va a florecer. Y ese proceso no es de un mes, dos meses, es de años. Comprendo. Pero, ¿sabe? A mí me pasó algo importantísimo. Mis hermanas me regalaron para mi cumpleaños, el año pasado, me regalaron algunas orquídeas. Cada una de mis hermanas me regaló unas orquídeas. Entonces, así como estuvieron florecidas, yo cogí una media de nylon, le saqué el envase de plástico, le amarré bien toda esa parte de abajo y de ahí le amarré al árbol. Yo tengo algunos árboles en la casa, le amarré unos árboles y después, en ese año, vi como la raíz fue creciendo, creciendo una raíz sumamente gruesa, envolvió el árbol y ya mis orquídeas comenzaron a florecer nuevamente. Eso sucede porque el 90% de las orquídeas son epífitas. ¿Qué quiere decir eso? Que las orquídeas están adheridas en troncos, en árboles y es por eso que la orquídea se adaptó perfectamente en el árbol. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces le doy esa información, que también parece obvio, pero no lo es para muchas personas. Porque como me pasó a mí también, yo también fui principiante cuando la primera vez que me regalaron orquídeas y las tenía en su macetita, esperando que floreciera, hasta que también alguien vino y me orientó. Bueno, nos vamos a un corte. Ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa que vive en casa y estoy sumamente feliz de estar aquí en Aguagénera porque estamos aprendiendo más de las orquídeas y a mí me encantan las flores. Además, las flores, en mis conocimientos también espirituales, cuando estuve en la India aprendiendo de algunas cosas sobre la naturaleza, decían que las flores representan esos rayitos de luz en forma simétrica. Entonces, cada rayito de luz está formando una flor con ese color de ese rayito de luz y con esa forma geométrica de ese rayito de luz. Entonces, eso me encantó, me fascinó esa información que me dieron y cada vez que veo esas flores con tantas formas, de tantos colores, digo, ahí están los rayitos del arcoíris representados en toda esta diversidad de flores tan hermosas. Bueno, Cristian, ok, ¿qué pasa con las familias que nos están viendo y no tienen árboles? Y suponiendo no tienen dónde poner sus orquídeas hermosas y se le dañó el botecito o la persona que está viendo dice, pero es muy chiquito ese botecito y yo quiero que mis orquídeas sigan creciendo. ¿Tenemos que cambiarlo a un botecito más grande o no? No, 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 como les había mencionado, ellas necesitan estar en espacios reducidos y apretadas para poder florecer. Si es que se le cayó, se rompió esta macetita, lo que tiene que hacer es ponerle otra de las mismas, del mismo tamaño. Pero transparente. Transparente, en esta variedad. Sí, tiene que estar transparente por lo que les había indicado que necesitan hacer la fotosíntesis por la raíz. Y algo que me olvidaba, cuando se acabó la floración, empezó a secarse este tallito, ustedes van a contar el tercer nudo. Uno, dos, tres y cortarla ahí. Entonces le vamos a sacar del porta macetas para que reciba luz. Entonces, ¿qué va a pasar? Después que hace la fotosíntesis, van a tirar una barrita de cada uno de los nudos. Muy bien, va a salir otra ramita de cada nudo. No esperar hasta que se seque todo, sino cortarle ahí. Eso no sabía y la vez anterior tenía una discusión con mi esposo porque por intuición, algunas ya se me secaron, botaron las flores y yo vine y las corté, le corté la ramita, le corté por la mitad y mi esposo, ¿cómo le vas a cortar? Ahora no va a salir la flor otra vez. Va a salir, pero va a tomar más tiempo. Y esta es muy querida en los hoteles, en recepciones, por la duración. Lo que son cuatro meses mínimo. ¿Cuánto cuesta una orquídea de estas? Cuesta alrededor de 15 a 20 dólares. Y en las exposiciones que tenemos en las casas abiertas, estas se ponen en promoción hasta 2 por 25 dólares. ¡Ay, qué bueno! Hay que venir a esas casas abiertas. Bueno, acá tenemos otras flores, otras orquídeas, que me llamaron la atención por el color rojo intenso, esta amarilla, y la forma muy diferente y tiene más ramitas. ¿Estas son injertos? Son híbridas, son híbridas precisamente. La empresa se ha dedicado a cruzar especies, tratando de obtener híbridos con mejores formas, colores, tamaños. Y eso es a lo que se dedica. Tenemos un laboratorio en el que se dedican precisamente a hacer esos experimentos. ¿Y esas flores cuánto tiempo duran en floración? La floración demora alrededor de un mes y medio. Y lo bueno de esto es que, perdón, tienen fragancia. Sí, yo estaba oliendo estas de aquí. Tienen ricos. Y esas ya están saliendo de más raíces. Sí. Sí. Y para poderle dividir una planta cuando está grande, lo que se necesita es que la planta tenga mínimo 6 bulbos. Ya, esa es una pregunta, una respuesta importante a una pregunta importante. Yo le estaba preguntando a Cristian en el corte, ¿cómo hacemos si yo tengo una orquídea que la veo que ya tiene muchas de estas ramitas y quiero que esta orquídea me dé frutos, digamos así, hijos, hijos, tener más orquídeas? Entonces él me dijo, no la puedes cortar si no tiene mínimo 6 bulbos. 6 bulbos. 6 bulbos, estos son bulbos. Entonces tienen que tener 6 bulbos para, ¿la puedo cortar con un cuchillo, la puedo cortar o la arranco? No, con el cuchillo, pero obviamente tiene que estar desinfectado, esterilizado, para que no se enferme la planta. No se enferme. Y hacerlo con mucho amor, porque las plantitas son tan sensibles, se les habla, se les dice cosas preciosas y ellas lo reciben, porque también las plantas tienen esa capacidad emocional de sentir y expandir esas emociones hermosas. Bueno, entonces cojo un cuchillo, le echo un poco de alcohol, lo desinfecto y corto 3 bulbos de un lado y 3 del otro lado. Entonces de esa manera he creado otra orquídea. ¡Ey! Eso quería saber. Y obviamente tiene que ponerle una maceta no grande, sino pequeña, para que ella se ajuste más pronto. ¿Y con qué la aprieto? ¿Qué cosas le pongo para qué? ¿Qué es lo que va aquí abajo? Porque siempre veo unas piedritas, veo unas cositas blancas. ¿Qué es lo que le pone? El medio o el sustrato, todo depende de la especie. En lo que es Phalaenopsis, Catleyas y Dendrobiums, lo que utilizamos es corteza de pino, de la gruesa, mezclado con un 20% de perlita o piedra pomes o piedra volcánica. Que eso lo que ayuda es a que drene, drene mejor. Ok, comprendido. No es que le pongo tierra de sembrado. Oh no, ahí la mata. ¿Ah, de verdad? Sí. Ellas tienen, como le dije, cada una dependiendo de la especie, tiene su propio sustrato. Para esta el pino grueso, para otras especies el pino delgado, para otras la turba o la fibra de coco, y hay otras especies que utilizan el musgo. Eso le iba a preguntar, justo estaba pensando, ¿cómo es que se llama esa plantita que se le pone alrededor el musgo? Yo he puesto a las plantitas, yo tengo de esta también en la casa, yo le saqué el envase, le puse bastante musgo abajo, se lo amarré con una piola y de ahí cogí y la amarré en un árbol. Entonces la tengo así como adornando el árbol para que sea florecido. Y me da muy buen resultado y no tengo que ponerle ningún tipo de piedrita ni nada. Sí, es que son epífitas, si es que ellas están expuestas o adheridas al tronco, ellas viven de... Muy bien, quiero preguntarle, todavía tenemos un minuto de tiempo, quiero preguntarle, ¿qué vitaminas o qué abono se le pone a las orquídeas para que estén hermosas, brillantes y que puedan resistir la plaga? Porque las plantas, las flores, a veces se llenan de plaga y ya no florecen. Para fertilizarlas, ¿no?, utilizamos un fertilizante japonés que nos ha resultado excelente tanto para orquídeas como para las plantas exóticas. Se llama Mulkot de Mukoyama. ¿Mulkoyama? Sí, son estas bolitas que usted las puede ver, son de desilusión lenta, que cada vez que usted las riega, ellas botan todos los nutrientes y todo lo que ellas necesitan. Es este el producto, que también la ofrecemos dentro de la empresa. Y ese frasquito chiquito, ¿cuánto me tiene que durar? ¿Para cuántas plantas y cuántos meses? Dependiendo, ¿le va a durar un montón? Bueno, en el próximo bloque vamos a preguntarle bien sobre cuánto me dura eso, porque a veces no tenemos esa conciencia y queremos echarle mucho y no es necesario. Así que nos vamos a un corte, ya regresamos y vamos a ver otras plantas hermosísimas para que usted se anime a tenerlas en su casa y le llenen de esa energía hermosa, brillante, resplandeciente para calmar también las emociones y hacer de su mundo un mundo mejor. Nos vamos al corte, ya regresamos. Estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy aquí fascinada conversando con Cristian. Él es el vendedor internacional de Ecuagenera. Y no solamente vende aquí en Ecuador, sino que venden en todas partes del mundo. Todo el mundo. ¿Mandan las orquídeas a todas partes? A todas las partes. Asia, Europa, Estados Unidos, África. ¿Y cómo las mandan? ¿Cómo es el procedimiento? Van empacadas. Muchos países nos exigen sin raíces o no pueden ir con material. Entonces van las raíces desnudas envueltas en musgo y envueltas en papel. Ah, así también se ve. Y llegan muy bien. Ya sé, para cuando me vaya de viaje voy llevando unas, me estás regalando. ¿Y en el aeropuerto se las puede pasar? Se necesitan permisos que son certificados fitosanitarios, CITES. Es un poco complicado, pero de que podemos hacerle llegar a cualquier dirección en Estados Unidos, podemos. A ustedes lo hacen directamente, claro, porque cuando uno está en el aeropuerto de Estados Unidos, de Ecuador, de Estados Unidos, de cualquier parte, le dicen, prohibido los siguientes productos, agrícolas, porcinos, lácteos, tal, tal, o sea, toda una lista de que no se pueden llevar por maleta ni en mano. Bueno, aquí tengo en este momento esta planta que me encanta por el color, es un color lavanda. El lavanda, el violeta, el amarillo, el azul, son mis colores preferidos y el blanco también. Me parece tan hermosa, el turquesa también me encanta. ¿Tienen alguna turquesa? Mmm, parecido, pero no turquesa, precisamente. Bueno, si hay parecido, ahora lo vamos a ver porque es uno de los colores que más me encanta. Y esta planta, esta orquídea, es una orquídea aérea. Precisamente. Aquí la tenemos sembrada en una maceta, pero tiene el material grueso, como ustedes ven, porque necesita la raíz que respire. Pero en realidad, lavanda, siempre la tenemos guindada y las raíces están expuestas y las tenemos que regar diariamente. Ya, cogí esta planta porque yo tengo una de estas, pero el color intenso, morada, morada, morada. Es hermosísima y realmente sufro porque tengo unas iguanas y no sé cómo hacer que esas iguanas se vayan de mi jardín. Se me comen, se me comen estas orquídeas, parece que saben delicioso porque cuando apenas nace la morada, la agarro y se la come. Pero ya Cristian me dio la solución, que tenga unos perros grandes. Ay, y ese es el problema, no sé cómo conseguir perros grandes. Pero bueno, la cosa es seria, realmente seria, porque tengo muchas orquídeas en la casa, son hermosísimas y las iguanas se me comen las orquídeas. Y por eso le estaba preguntando a Cristian que aquí hay tantas áreas verdes, estamos como en un mini bosque. ¿Y por qué no se comen las iguanas las orquídeas? Claro, tienen dos perros, dos perrazos, dos perros gigantes, dos perros gigantes. Y ellos las están cuidando. Bueno, la pregunta que quería hacer es por esta perquídea aérea. ¿Cómo la cuelgo? ¿La cuelgo de aquí o la cuelgo por acá? Porque lo que yo hice fue coger este tronquito y amarrarlo a otro tronquito. Entonces yo veo que esta se para, pero como que se cae cuando sale la flor, porque es muy pesada. ¿De dónde la cuelgo? De el tronquito y la agarramos por una hoja. O sea, no la pongo así, sino así, agarrada. Y colgadita. Colgadita así. Y las raíces para abajo. Y las raíces para abajo. Ah, ya, ya, creo que sí la tengo bien. Y el fertilizante para esta planta precisamente tiene que ser foliar. ¿Foliar es? Exactamente. Le mezclamos, sí, en un spray tenemos también el producto que se le tiene que rociar a la planta una vez por semana. Ah, eso no sabía, no me habían explicado aquí, aquí compro las orquídeas yo. Ok, perfecto. Entonces foliar es porque le doy en spray. Exactamente. Y le echo a las raíces. A las hojas y a las raíces. Perfecto. Y el abono de acá, ¿cuál es la medida? ¿Cómo sé la cantidad que tengo que ponerle a una planta de orquídeas? Ah, el fertilizante lo vamos a utilizar siempre y cuando la planta no esté en flor. Ah, ok. Porque esto le puede quemar. Entonces, si se le acabó la flor, a la planta la vamos a empezar a fertilizar. Y si el tamaño de la maceta es como este, vamos a utilizar estas bolitas en una tapita de cola. La medida en una tapita de cola. Esa es la medida. Para esa, para esta y para esta. Y estas son unas orquídeas perfectas para dentro de casa. Mientras estén en floración, cualquiera de las orquídeas para dentro de casa son perfectas. Una vez que se acabó la floración, las tiene que llevar a un lugar en donde haya bastante ventilación e iluminación. Perfecto, muy bien. Estoy aquí con esta que me encanta el color para que Carlitos, nuestro camarógrafo, le haga una toma porque es tan hermosa. Me parece tan hermosa. Ese color no había visto y hoy lo vi y me impactó. Entonces, imaginen esta combinación. Lavanda con amarillo. Qué bonito. Esa es la adicción que se crea cuando uno viene acá a este lugar. Hay tantos colores, hay tantas formas, hay tantos modelos. Realmente uno quiere comprarlas todas y llenar los troncos que uno tiene en la casa. Los árboles para que se vea todo colorido. Bueno, vamos a poner esta aquí, Cristian. Ok. Ahora que ya estamos terminando nuestro programa, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas que tienen orquídeas en su casa? ¿Y qué recomendaciones también le podemos dar a las que no tienen orquídeas? ¿Por qué deberíamos comprar las orquídeas? ¿Ayudan a la polinización? ¿Son buenas para atraer insectos? ¿Cómo controlan la plaga? ¿Les cae plaga? ¿No les cae plaga? No sé, ¿alguna información que no conozcamos para que el público lo aproveche? Bueno, las orquídeas embellecen su casa con los colores, sus formas y muchas tienen el aroma que obviamente le deja a su hogar con ese olorcito tan rico. Es verdad. Para cuidar lo que es plagas no tenemos que olvidarnos del riego porque a veces cuando le dejamos secar tiende a llegar la plaga o cuando le ponemos mucha agua obviamente tiende a las plagas a llegar. Mi recomendación a las damas de casa sería primeramente averiguar la especie que usted tiene para que le pueda dar los cuidados correctos para la misma. la mayoría son fáciles de cuidar, si las tiene dentro de casa el riego una vez por semana, que esté al lado de un ventanal o donde haya bastante iluminación como le mencioné. ¿Bien? Fácil. Muy bien, y ya sabemos cómo dividir o hacer que una orquídea nos dé otra orquídea, porque ese también era uno de mis dilemas, que yo decía, tengo tantas orquídeas y quiero ver cómo le saco a esas orquídeas otras orquídeas y otras orquídeas. Y también es la belleza, la belleza, tenemos que acostumbrarnos a tener ese contacto con la naturaleza, la belleza de las plantas, de las flores, nos trae mucha sanación a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental. A veces las personas están solas en las casas y pueden hablar con sus orquídeas como que fueran muñequitas, como que fueran esos hermosos seres bellos y hermosos engalanados con sus vestiditos, sus zapatitos, porque hay orquídeas que parecen zapatitos, yo me compré una de esas orquídeas que son amarillas con violeta intenso y son como unos zapatitos tan lindos. Y yo les hablo, les cuento, les canto, les pongo música, las barro, limpio y qué sensación tan hermosa que se siente de paz, de confort, cuando uno está atendiendo a sus plantas y especialmente las flores que tiene en su jardín. Y algo más, a Ecuador le han dado el nombre de país de las orquídeas, porque precisamente en el mundo hay como 24 mil especies y Ecuador solamente tiene como 4 mil, 400, eso es como del 18 al 20% de las orquídeas en todo el mundo. Entonces, nosotros hacemos las casas abiertas para dar a conocer a la gente que Ecuador es bien rico en orquídeas. Muy bien, en este momento vamos a terminar nuestro programa, pero he quedado con Cristian, que vamos a venir nuevamente y queremos que ya de forma práctica nos enseñe cómo sembrarlas, cómo pegarlas en el árbol, cómo decorar un tronco que esté viejo por ahí botado y que sea lindísimo porque es la moda de las casas. Y vamos a venir acá nuevamente a Esquagenera para hacer todo ese proceso y que usted aprenda. ¿Le parece? ¿Le encantaría hacer eso? Bueno, pues también va a haber una casa abierta para que ustedes puedan conseguir las orquídeas a un precio muy, muy económico. Les invito a que vengan a este hermoso lugar. Vale la pena tener orquídeas en casa porque Ecuador, como lo dijo Cristian, representa el 18% de la diversidad de esas especies y la tiene en nuestro país. Y qué pena que usted en su casa no tenga unas 3, 4 orquídeas, sería el colmo. Así que venga a comprarlas o que alguien se las regale. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar. Y Cristian, te quiero agradecer, ha sido muy bonito este programa, muy entretenido también. Un placer, un placer. Con mucho gusto, gracias. Y con ustedes nos vemos mañana. Recuerde, Karina en casa todos los días a las 2 y media por el canal Cato B. Nos vemos. Hasta pronto.